Música Me casaría pero le pido el divorcio Música Música Esta es nueva A ver ya voy a hacer Cazar, matar o besar Ah si la habia escuchado Cazar, matar o besar De casarse de que? Cazar, matar o besar, matar o besar. Cuidado a quien mata, a quien besa y a quien caza. Van a salir tres nombres en cada papelito. Matar o besar. Tienes que sacar un papel y van a salir tres nombres ahí. Ah, tres nombres, tres nombres, eh. ¡Ah, me tocó fuerte! ¡Mira, mira, mira! Miren los personajes que me salen. Justo hablando. Vamos a doblar aquí esta parte de aquí para que... No, vamos a mostraros todos. No, así, no, así es el juego. No, pero sinceramente... ¿Quién es? ¿Pero qué es esta? ¿Valen Fire, Blue Mary y Gabo el Chamaquito? Besar, cazar y matar. ¿A quién mata? Sinceramente es como matar, es como obvio, ¿cierto? Es como más que obvio. A la Blue Mary es amiguita mía, disculpa, pero me caso. Y al Gabo el Chamaquito un besito porque es mi hermano. Lo hemos topado varias veces por ahí. Pura buena onda con él. Ya, bacán. Te la sacaste bien, ¿eh? Esta era la más difícil, así que tranquilo. ¿Ah, la más difícil? Si no, la primera criterio. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Quién más viene ahí? Oh, cazar, matar o besar. Sí. Eh... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Te tocaron las más duras. No, y al tiro, no, al tiro. No, al tiro lo dijimos. Takelex, Tommy Boyzen y Ian Fair. ¿Quién? Tommy Boyzen... ¿A quién matas? Eh... Eh... Mato, sinceramente... ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, la, la, la! Eh... 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 Ah... Ya, a ver. Pero igual sale buena. Ya, a ver. Vamos a hacer la corta. Mato aquí a... ¿A qué? Sinceramente, porque no lo conozco. No tengo buena onda con él. Porque nunca hablaba con él. Sinceramente, Tommy Boyzen le doy un besito. Porque es mi hermano. Puras bendiciones también para él. Y... No, no. Me casaría, pero le pido el divorcio. ¿Te casas con Ian Fair? Te casas con divorcio al tiro. Pero con divorcio. Con divorcio al tiro. No, pero es que nunca hubo mala onda ni nada. Pero ya no hablo con ella. Ya no hay onda, más que nada. Ya no hay nada. Claro, claro. Vamos por el otro. Vamos por el otro. A ver. Oh, no es tan difícil, eh. Sí. Tan difícil el nombre, eh. ¿Y a quién está esa? Aquí tenemos a Edukins, Floo Italiano y Diego González. ¿A quién matas? Aquí en mato. Aquí en mato. Mira, sinceramente Edukins me cae bien. Floo Italiano igual. Diego igual. Hablo con todos. Ya, pero no te saqué los pillos. ¿A quién matas? Ya, matemos al tiro. ¿A quién te pide ahí? Eh... Sinceramente a Floo Italiano. No tengo nada contra él ni nada. ¿Por italiano? Pero no tengo nada contra él ni nada. Pero pura bendición, hermano mío. Lo estáis matando y le dais bendiciones, hermano. No, pero es que es por el juego, hermano. Es mejor que lo matas y conoció. Eh, pero más que nada porque ha entrevistado a personas, ha preguntado cosas, le han dicho cosas y ha opinado mal, ¿caya? Pero nada contra él. Es su pega más que nada. Sí, bueno. Pero... Acá estáis matando personas, después nos van a matar a nosotros. No. Ya, pero Floo Italiano... Ya. ¿Y con quién te casas? Con quién me caso. Con quién me caso. ¿A quién le da un beso? Mira, hermano, sinceramente... Un beso a mi hermano Diego, Diego, Diego González, hermano. Que él ya me entrevistaba en persona, ya lo conozco en persona. Hemos jugado y todo, con una onda. Sí. Llego un besito para mi hermano, hermano. Y me casaría con el español, hermano. Olé. El care palo. El care palo, hermano. Porque me cae bien, hermano, visto su entrevista. Y me gustaría conocerlo más, hermano. Ya. Tengo... Incluso tengo que ir a hacer una gira de prensa allá en España, hermano. Y... Te va a estar esperando entonces. Ya está a todos lados con él, hermano. Ya nos tenemos que vernos. Así que muy pronto voy a andar por allá igual. Eso. Ya, pues vamos por el otro. Vamos a ver. Pablo Chile, Harry Match y Princesa Alba. Matar, Besar o... Cazar. Y cazar. Matar, Besar o... Sí. Vamos... Está difícil. Está difícil. Sí, está difícil. Sí, está difícil. Mira, me caso con Princesa Alba porque es la única mujer. Nunca he hablado con ella. Nunca he tenido bondad con ella. Ni tampoco con Gianluca. Nunca he hablado con ellos. Ni para fit. Ni nos hemos topado un concierto. Ni nada. Pero me han dicho que es buena onda. Sinceramente, Harry Match es mi hermano. Se vienen varios temas con él. Un besito y puras bendiciones para ti, hermano. Pero... A Pablo Chile, hermano. Nunca he tenido... He hablado con él varias veces, pero no así como de amigo cercano, hermano. Así que... Por descarte, vos. Sí, por descarte, hermano, lo mato, hermano. Ya, vos. Pero hay que entender que es un juego. Es un juego. Nada contra él. Nada contra él. Para los fanáticos, primero que nada. Porque son los primeros en las hermanas polémicas. Sí, no. Este es un juego. Esa es la discusión que tiene. Yo hablo con todos. Yo hablo con todos los chichis. No solamente con el Pablo. Puro chichis. El Roy también es amiguito mío. Paloma, mami, Carlitos Jr. y Andresito. Sinceramente mato a Andresito. Trámite corto. No te costó nada de seguir acá. No, no, me costó. Me caso, obviamente, con Paloma, mami. Me caso con Paloma, mami. Y le doy un besito a mi hermano, Carlitos Jr. Que es mi hermano. Puras bendiciones también para ti, hermano. Y éxito en todo. Que también está tirando para arriba. Sí, está rompiendo. Yaku, ¿qué es el último? ¿Qué es el último? Oh, ¿qué es el último? El último. El último. A ver quién será ahí. Veamos. ¿Qué dice? Ignacia, Antonia, Quintetón y Claudi. Sinceramente, tampoco hablo con Ignacia Antonia. Como te digo, no conozco mucho a los tiktokers, hermano. Yo lo empecé a conocer más por el Cárdenas, hermano. Ya que él trabaja con The Next Producción y todo. Pero sinceramente, me caso con Claudi porque la conozco. He hablado un poco con ella, pero con Ignacia no. Le doy un beso a Quintetón, que es mi hermano igual. También como Diego Smith, pasan riéndose. Pasan riéndose. Y maté Ignacia más que nada porque no la conozco, hermano. Nunca he tenido contacto con ella. Me sigue, yo la sigo, pero nunca nada, hermano. Te ha dejado de seguir en este momento. No, no. Me ha dejado de seguir todo porque la bate. No queremos a Ignacia. No. La mata de un abrazo. 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 Arreglémosla, hermano. Arreglémosla, Arturo. Oye, muy bien, Jordano. Un aplauso. Pasate esta nueva sección de... Nos vamos a calmar, ¿no? Bien difícil la pregunta. Bien polética la pregunta. Son las tiritas y nosotros no hacemos nada. Las escribimos, ¿no? Ah, las escriben, ¿no? Sí. Sí. Dejamos que anden solas. Dejemos... Las respuestas no hacen solas. Claro. Yo quiero que nos muevas bien lento. Lento, lento. Para ver cuáles son tus movimientos. Miento. Y para verte así. Arriba de mí. Para que sientas el quino. Me están los sentimientos. Mara, aquí nos vamos pa' Santiago. Nos vamos pa' Santiago, nomás, po. Ay, nos vamos pa' Santiago. Nos fuimos a dar a hablar de gente. Ya, nos vamos. Cuídense, que estén bien. ¡Chau! Ya, ya. Ya, ya.